Último momento Último momento Último momento Bueno, ya estamos en el aire Bueno, ahorita tenemos las 9 Como las 11 de la noche Con 5 minutos Ahorita lo encontramos en Villanueva Que ustedes que han hallado Uno de los más buscados de Villanueva Alias Cristian No, Alian La luz clarita Alias La Chilindrina Acá anda hallar con 4 puros de marihuana Estacionador Lo hallaron con una botella de guaro Cadena, 2 celulares Giffy, perdón Y lo hallaron con 90 Escuchen 90 limpiras en peso Enfoquen No sé, a ver cuánto rapidito Habían estacionado Hablamos con el policía El jefe de los policías Aquí Nos encontramos con el policía La jefatura Julio Julio Cuánto dinero le dan allá a este muchacho 90 en dia 1 90 Hoy mismo 90 en dia 1 Sí ¿Cuándo lo hallaron? Ahora en la tarde. Para adelante. ¿En qué lugar lo hallaron? En Guacamaya. ¿Puedes hablar con él? ¿Qué pasó ahí? Yo quería una marihuana. Imagínense que a las vallas hay que asaltar. ¿Pero ese piso terminaban? El estacionador. Para las bachas. Buen dinero. Dejó los pesos ahí. Un teléfono de cargador. Y una cadena suficiente. ¿A qué marihuana? Me regaló un poco. Bueno. En lugares de los hechos. Nos dejamos. Con HCH reportando. Armando López. Con mi mujer Wiki Arteada Salazar. Último momento.